Tu sonrisa pura y blanca Fue para mí como un hechizo En unos titilantes parpadeos A través de tus ojos vi tu alma Nacieron los motivos y deseos Reconocer al corazón que me ama Tú eres todo un mágico ser Que me lleva al infinito Estar contigo es tan bonito Yo solo quiero darte mi amor En ti se guarda contenida La energía que da el amor No quiero ser la chispa que prenda el motor Y muy juntos en la nave mágica Quiero que siempre seamos tú y yo Impulsada por el sentimiento Que nos lleve a la felicidad Música Tú eres como la nave mágica Que me transporta al paraíso Tu sonrisa pura y blanca Fue para mí como un hechizo En unos titilantes parpadeo A través de tus ojos vi tu alma Ese de quien conduce la nave mágica Me presentó al corazón que me ama 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 Música